La denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género revolucionó por completo a los argentinos, y cada día una nueva figura del ambiente se manifiesta al respecto. Quien habló ahora es Pablo Echarri, uno de los actores más importantes del país, que evaluó la actualidad del país en una entrevista con Futuroc. Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario, comenzó el actor. Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras, continuó Pablo Echarri, que se mostró sumamente crítico con el kirchnerismo y las decisiones de Cristina Kirchner. El daño que Alberto Fernández causó es inmenso, pero previo a la denuncia. La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto Fernández no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner, manifestó. Sobre si B creía que Cristina Kirchner tenía algún tipo de responsabilidad política, Pablo Echarri replicó, Sí, la elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros. Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos pero sabemos a quién tenemos enfrente y sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública. Nosotros sabíamos que Alberto no era un impulsor en materia de ajuste de derechos, y que, parafraseando a Guillermo Moreno, tenía una mirada un poco más socialdemócrata por decirlo de alguna forma, y bueno, lo corroboramos con el tiempo. Y esto lo único que hace es elevar la vara del asco, donde ya ni siquiera me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como un cierto manto de piedad sobre el personaje, pero con esto que sucedió ese manto de piedad vuela por los aires, señaló. Las ideas del expresidente eran esas, no era el peronista que todos deseábamos ver. Si uno piensa que el kirchnerismo podía ser el representante de lo que era la doctrina de Perón y Evita, del ajuste de derecho, de achicar la brecha social, de pensar en los trabajadores, ya son tres elecciones en las que el kirchnerismo no puede poner un candidato propio de su riñón, porque no les alcanza la perspectiva de voto para poder ganar. Incluso los candidatos que Cristina ungió, eran peronistas más volcados al centro. No tan volcados a la izquierda, como los 12 años de kirchnerismo que se avanzó en materia de derechos de forma rauda y concreta, cerró el actor.